Lindo en el comienzo, ganando allí un lugar y después sobreviviendo, entiendo, con los Renault. Sí, bueno, lo vengo diciendo, ellos están mejor, hace mucho tiempo que trabajan juntos, Marcelo Ambrogio, el Chata, Oscar, Leo Pernilla como piloto, y merecido tienen este presente que están viviendo, que no es presente, hace tiempo que vienen trabajando y desarrollando, y bueno, claramente son el equipo a batir. La realidad está en que nosotros venimos, a mi modo de ver, mejorando. Nos falta todavía para estar al nivel de ellos, claramente, pero venimos mejorando y eso es lo positivo. Así que, bueno, mi agradecimiento a todo el YPF Honda, RB Racing, a Roberto Valle, a todos los ingenieros, mecánicos, Javier, Cachi, Mario Bruna, que trabajan muchísimo para tener este presente y bueno, seguiremos buscando. La realidad es que no llegamos a mitad de año, se lo ve con una clara contundencia a Leo Pernilla, a Renault, principalmente Leo, que es el referente del equipo, pero la realidad es que seguiremos dando batalla y no bajaremos los brazos para poder estar más cerca. Merecido tienen el presente ellos y nosotros venimos mejorando, así que esperemos en la próxima seguir en esta evolución de performance. Aunque te toque perder, en esas maniobras que se hacen de a dos, siempre Arduzo es muy respetuoso. Lo destacábamos con el Profe Juárez y con Pablo Culel en el relato. Es que hice todo lo, hasta el límite, hice todo lo que podía hacer para defenderme de Leo. Leo venía creo que con más potencia extra, con más cantidad de potencia extra, con más cantidad de push. En mi caso me perdí creo que dos por los relanzamientos, lamentablemente cuando apretaba salí la autoseguridad y mala suerte. Y encima después para relanzar volví a apretar y entonces se me consumieron las cantidades de push. Entonces me defendí de Leo, creo que en dos oportunidades al final de la recta y en la tercera, bueno, nuevamente tenía push y me pasó. Pero me quedo con, obviamente, una gran maniobra de Leo, me quedo con la maniobra con Mariano Pernilla, donde de igual a igual, sin push, Mariano se le corre en la frenada de la dos, puedo tirarme por dentro. Y después con Facu Márquez, por ahí se excede un poquito, me pega demasiado fuerte en la curva del golf, cuando lo paso. Pero bueno, gracias. Después me respetó, me dejó entrar. Y bueno, es lo que tenía. A mi modo de ver, Franco Vivian estaba un poquito mejor que nosotros en la primera carrera. Bueno, ayer también estuvo clasificando. Pero de a poco nos vamos acercando, que eso es lo que me llegó este fin de semana, lo positivo. Muchos puntos, cuarto, tercero, no está mal. Así que, bueno, a seguir así. A seguir intentando con el IPFendo de Reverreis. Gracias Facundo. Gracias. Y gracias a todo el público presente que en gran cantidad nos ha acompañado este fin de semana. Hay que venir más seguido a Santa Fe, así que me quedo cerca de casa. Agradecido a toda la gente de las parejas, a todos los fanáticos que han estado acompañando. Y bueno, espero que hayan disfrutado el lindo espectáculo. Y por supuesto felicitar a Leo Pernilla y a Renaud, que de séptimo a primero no es poca cosa. Arduzo. 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 Arduzo.